Por cierto, en NCDN desarrollamos la campaña Ya No Más Violencia de Género. Como parte de la iniciativa, esta noche presentamos Cómo un feminicidio acabó con los sueños de la maestra Mirelis Pérez Urbaez. Un reporte que fue preparado por nuestra compañera Patricia Dupré. Ahí está. A uno no se siente como tan comprometido con las cosas hasta que a uno no le pasa. Así se expresa a Mirelis de la Cruz Urbaez, hija de Mirelis Pérez Urbaez de 38 años, víctima de feminicidio, a la que le fue arrancada la oportunidad de ver crecer a sus cuatro hijos y desarrollar la campaña de no violencia contra las mujeres por la que tanto luchó. Un legado de que la mujer no puede ser violentada, de que no puede ser vista como un objeto, simplemente sexual, que la mujer debe ser vista como un modelo a seguir, como un ente que se respeta. Compañeros de labores docentes destacan el proceder intachable de Pérez Urbaez y aseguran que es el mejor legado de defensa de los derechos a las mujeres entre sus estudiantes y quienes la conocieron. Se preocupaba mucho, estaba muy atenta siempre a su trabajo, a los estudiantes. Era una persona totalmente solidaria. Ya no más, ponerle fin a la violencia de género es un asunto de todos. Quitémonos las máscaras, todos somos parte de la solución.